Mari, me platica cómo es la inducción, o sea, la primera parte, qué se siente ahí, cómo se va experimentando, y después me platica ya cuando está en el proceso, qué está viendo, sintiendo, viene la tristeza, viene así como el que siente bonito, cuando se libera, cuando nos encontramos a Esteban, cuando pasa todo eso, y el último punto es cuando ya va saliendo, entonces platíqueme cómo se siente al inicio, o cómo se experimenta. Al inicio se siente algo así como si... Yo sé que no está fácil de explicar, pero usted explíqueme ahí. Es como si voy a experimentar nuevamente mi corazón. Empezó a sentirse que se relajaba. Y luego... Y de ahí, pues es como si está bien, tranquilo, esperando algo bueno. Ok, y eso es en la primera parte. Uno está tranquilo, esperando algo bueno, se deja llevar. ¿Usted qué consejos les daría a personas que apenas van a entrar, que no saben ni qué, ni cómo se hace? ¿Qué les diría? Pues que si tienen temor o duda de algo, no lo tengan. Es algo muy bonito. Muy bonito que uno no sabe, y para poder saber hay que entrarle para que le ayuden a uno. Exacto. Entonces, bueno, eso fue el inicio. Y luego ya cuando vamos a la mitad del proceso, cuando empezamos a ver todas esas cosas y a sentir todo eso. Ay, ¿qué pasó con ti? Igual, aunque uno sienta que duele, pero hay que sacarlo. Que salga, porque pues no puedes seguir ahí. Verdad. Que salga todo lo que tenga que salir de uno. Eso siento. Bueno, y específicamente algún momento que le haya parecido, Mari, más difícil. El de mi papá. Porque, porque este, pues yo, yo quiero que esté bien. Que estuviera bien, que esté bien, pero pues a la vez no veía, no veía qué pasaba con él. O dónde estaba, o qué. Y ya cuando se fue a la luz, ¿qué tal? Oh, muy bonito. Muy bonito. Sí. ¿Por qué lo perdonó tan rápido? Porque él con su alcoholismo batallaron ustedes mucho, ustedes sufrieron mucho. Sí, pero en mi corazón no hay rencor para nadie. Qué bueno. Ajá. Eso es lo que nos debe ver. O sea, yo en mi vida personal, yo siempre no le guardo rencor a ninguna persona. Me haga lo que me haga. Oiga, don Lupi, yo le pregunto a usted. Cuando ve que su esposa está llorando por su papá y todo esto, ¿usted qué siente o qué piensa? No, es lo mismo. También yo siento, comparto sus sentimientos de ella, porque en cierta manera yo conocí al señor, yo conviví con él y ella me ha platicado de su niñez. Es cómodo. Que estaba muy difícil, ¿no? Ajá. O sea, yo también, como le digo yo, también lo siento. ¿Siente dolor? Sí. ¿Tuestra silla? Sí, pues cómo no. Pero ya después usted se puso bien contenta, ¿verdad? No, sí. Más cuando miré a mi hermano. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Que lo vio bien contento? ¿Sonreía mucho o qué? Sí, él era bien alegre. Le digo a él, este, hasta para, tenía siempre muy buen sentido al humor. Hasta él murió de cáncer. Y, este, y siempre decía que, habiendo tanto, porque él lo fue a dar, maltratando, pues, con grosería, porque él era así, bien. ¿Cómo, pero cómo decía? Digo, la grosería. ¿No? Sí, pues sí. ¿Cómo decía él? Decía, ya estaba bien malito y, este, decía, yo no sé por qué, habiendo tanto cabrón, me fue a dar esta enfermedad a mí. Y así le gustaba mucho cantar, componía canciones, él era bien alegre y le gustaba mucho tomar también. Y, pues, anduve en muchas y, y de ahí, pues, le dio el cáncer también. Y, entonces, usted, usted dijo que tenía mucho tiempo llorando cada vez que veía fotos. Yo cada que veía, que veía fotos de él, desde que era bebé, porque mi mamá, eran sus ojos, es hermano de mi mamá. Y, este, y cada que veía las fotos de cuando él era bebé o de muchacho, porque era muy guapo, este, yo me agarraba a llorar y llorar. Decía, ¿cómo no pude? Y ya llevaba así 23 años. ¿Cómo no pude hacer más por él? Pues, cada que veía las fotos nomás. O sea, nada más cuando veía fotos de él. Pero sí me acordaba, sí, siempre de su, de él, de cómo era físicamente y todo. Y cuando veía fotos siempre me ponía a llorar. Mira, y ahorita ya. Ahorita lloro de la emoción de haber visto, de que lo abracé. Pero a partir de ahorita ya. Ahora sí, solo sonrisas, ¿no? Sí. Solo alegría. Bueno, muy bien. ¿Qué fecha es hoy entonces? Recuérdemela, Mari, por favor. El 21 de abril del 2015. Pues, gracias por haber venido desde Ensenada para acá. Y, bueno, pues, nos estaremos viendo próximamente por ahí. En algún lugar. Sí. Ahí estamos entonces. Gracias, gracias por ayudarnos. Gracias a ustedes por confiar. Sí.